El vocero de la DNCD en la ciudad, Abel Rojas, ha mostrado cierta mejoría, está despierto, está lúcido, conversando con personas que han ido a visitarle y eso es una buena noticia. Lo que sigue dando, y desde un inicio dijimos, don Yusik, que lo más importante era eso, la salud de Abel Rojas, que se recuperase, que pudiera salir del cuadro clínico crítico en el cual se encontraba, recordemos que estaba en un coma inducido, entubado, es decir, que todo este desarrollo positivo en su cuadro clínico es de saludar. Ahora bien, hay que darle una crítica directa tanto a la DNCD como a la Policía Nacional. A la DNCD porque al otro día de estos hechos, Roberto Lebrón, el vocero a nivel nacional de esa institución, salió al paso a darle la información de lo que había sucedido en torno al caso de Abel Rojas, diciendo que había sido asaltado, que le habían llevado algunos artículos de su pertenencia sin identificar qué. Luego la Policía Nacional aquí, con asiento en Santiago, dijo que no, que aparentemente no hubo tal asalto y que no se le habían llevado su arma de reglamento como se había informado. Luego el vocero dice, de la Policía Nacional aquí, Cordero Paredes, dice que sí, que hubo tales hechos y después dice que no. Eso te muestra y da pie precisamente al comentario que hacía Jenny Berenice Reynoso, que aquí las investigaciones y por querer complacer muchas veces a las presiones mediáticas, se empiezan a hacer, en medio de investigaciones, a dar informaciones que resultan ser a la postre incorrectas. En vez de decir, no tenemos información en el momento, seguimos con la investigación, en su debido momento haremos una rueda de prensa e informaremos con una información más acabada. Y lo mencionaba, hay dos axiomas en investigación criminal. Usualmente la información preliminar que se tiene de entrada es parcial o totalmente incorrecta. Por eso no se ofrece a los medios de comunicación y a la opinión pública. No veo que la Policía Nacional aquí tenga ese tipo de entendimiento, del manejo de las informaciones, pero sí hay algo cierto. La única persona que sabe qué pasó a Ciencia Cierta es Abel Rojas. Y quizás ni él mismo. Mira, hay una nota que yo creo que es importante hacerla resaltar. Tú hablas de que uno de los axiomas es que la información inicial a veces es o parcial o totalmente falsa. Bueno, ahí yo creo que está gran parte del descrédito de las expresiones de la Policía Nacional. Porque es que cuando tú diste una información de inicio, posteriormente decir que no, que no fue eso, que es otra cosa, se hace resistencia la policía y todo el que ha hecho ese tipo de trabajo, ofrece resistencia a no darte la información posterior porque entiende que eso sería bueno, pero que me va a poner en entredicho lo que yo ya afirmé. Bueno, yo creo que sí, que como dice la fiscal Jenny Berenice, no debía darse una información, es decir, aquella premisa de que lo importante no es dar primicia, sino dar la información completa, debía ser asumida por la policía y por cualquier ente investigativo. Con lo de Abel Rojas, hay muchas lagunas, muchísimas, y nosotros preferimos guardarnos muchas preguntas. Incluso la opinión que tenemos sobre uno y otro comunicado que se han vertido, porque lo importante, como decimos, es la salud de Abel. Pero internamente hicimos algunos requerimientos, ven acá, por qué esto o lo otro, en la investigación para satisfacer, digamos, la forma en que ocurrieron los hechos, si es que ocurrieron, porque eso está en veremos, si efectivamente ocurrió, porque hay dos vertientes del hecho, la que expresa el cuñado y la que después expresan las autoridades, afincadas en lo que el cuñado dice, pero resulta que el cuñado posteriormente dice que no dijo eso, sino que fue otra cosa. Hay mucha desinformación y apelamos a que las autoridades asuman que no es importante dar un, por información que sea preliminar, no darla. Espere a que usted tenga la información correcta y esa es la que deberá compartir. Uno entiende a veces, porque hay muchísima gente que empieza a especular en los medios y dice esto, pero eso no puede normar una investigación, definitivamente. Pero por eso es que usted se detiene, hace una rueda de prensa de inicio, desmiente todo lo que se esté hablando, cualquier rumor, y dice que hay una investigación en pie y que cuando haya detalles que hayan sido corroborados, se va a ofrecer la información. Es una cuestión de entender el manejo de la información, entender cómo hacer una labor apropiada en medio de una investigación, porque tú tienes que sopesar qué información tú vas a ofrecer, pero también cuál te vas a callar porque puedes entorpecer la investigación. Y aquí aparentemente eso es algo que no se sigue, porque te disparan absolutamente todo. Yo en realidad a veces yo no entiendo quién está a cargo de quién. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.